Interamérica ha salido todo tren, perdieron la pelota en zona de mucho peligro, Chivas, golazo! Quien dijo que para escribir poesía hace falta una pluma, a veces solamente se necesita una pelota, golazo, 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 azo, azo! ¡Oh! ¡Qué error tan grave Pablo lo tiene, ahí llega, se barre, no la corta, se va ahí Cabañas desde el fondo, la pierde, vemos Pablo ahí ya está, el gauchito tira la pelota, se barre con todo queriendo contar Pina, tiene tiempo, se acomoda a la derecha, vemos desde atrás como toca!